¿Cómo vas? Bien ¿Cómo vas? Bien Escochón para acá, cerca Sí Yo no queda uno Lo tengo aquí Sí Es el que cayó con nosotros, Olga, ¿no? Sí, cayó con la mía Estoy esperando al colega, pero es que no viene, tío En el hangar tengo un tío En el hangar El de norte o sur Sí, en este, el que te lo voy a marcar ¿Se va para la izquierda? Está aquí he tirado Ahí viene otra, ¿eh? Madre mía Vamos a revivirlo No, no Sí, está aquí el tío detrás Ya Tengo un tío detrás Vente para mí Te di cover Con ángulo, cabrón ¿Qué sitio? Está como por el hangar Al inicio del hangar ¿Te puedes volver? Sí, sí Yo tengo un tío en los pies Que como quiera darle red Se cubre por otro lado Estarían bien loot estos Aquí el de abajo Ya no me ha venido a darle red Lootitis Oh, Nurón Muchísimas gracias por ese pedazo De extreme, amigo Muchas gracias, tío Máquina Máquina Está aquí El naranja está El naranja está Huelto Buenísima Este tiene Carr Por si quiere Muy bien Veril también Ya queda Veril Veril La última El último Sanjo te dio la victoria La Veril, eh Sí Que revienta bien eso Está bien refacherita, eh O sea, ¿no? Está chingona, está chingona ¿A ti? Sí, marcado Vale Vale Tengo que hacer eso Vale Tengo que hacer eso Vale Tengo que hacer eso Tengo que hacer eso Lo voy de frente Eh... Pues me lo voy a pillar Eh... ¿Vienen? No 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 se ha escuchado algo por la izquierda Arriba Me vuelvo a subir Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a subir Está la ventana amarilla abajo Y el otro que estaba arriba Se habrá tirado por detrás Y estará rotando por la derecha Lo veo, se ha tirado uno por la jalera ¿Cómo leo la partida, tío? ¿Cómo leo la partida, tío? ¿Cómo leo la partida, tío? Oliver vino a robar Está arriba el todo Arriba el todo El amarillo arriba, justo Sí, sí Ha reventado el de arriba Ha reventado el de arriba He matado ¿Dónde? ¿Arriba? Sí ¿Arriba? Sí, sí, aquí En la caseta esa Ya está GG, guys Hace mucho tiempo que no laqueo, tío Con la gente, tío Hace mucho tiempo que no los pican, ¿no? No, no Está cayendo un drop En mi marca Un paso Y no eres tú No, yo seguro que no Tiro compensado de AR Mochila el 3 aquí Compensado de mochila Voy para allá De nada, Oliver Una vez más Somos los reyes ¡Oh! Un tío aquí ¡Bum! ¿En amarillo? Sí, he ido a romper un bidón y he visto un tío moverse por abajo ¡Lol! ¿Cuál salamanquesa? Como cuando levantas una piedra y salen dos salamanquesas, pues igual Ahora tengo un mira larga Yo tengo una por cuatro, no más Había una por tres donde yo la cogí en el agujero Ah, esa llevo Haz la mía En tu lado, ¿no? En tu lado, ¿no? Sí, en la triple y otro lado, en la mía Pegar a la carretera Que tenga al sur Vale Tiro piña Se ha pirado, creo Madre mía, que duro está, ¿no? ¡Oliver! Jejeje ¿Y el compa? Uy, debe estar en amarillo Debe Uy, no he recargado esto ¿Cuándo me hace falta? Me mata ¿Dónde? Me mata, me va a rematar Muy malo, Oliver Muy malo Muy malo, tío Iba con la cadera y he dudado si cadera o... O... Y me ha matado Muy malo, pobrecito Bien, Duncan, bien, tío Bandos, po' yemen Y su, echemos de menos pubg Es que hay veces que... Yo trabajo lunes y miércoles Y hay veces, pues... Que no me puedo liberar Cuatro, cuatro, vale Hay veces que no me puedo liberar De todas maneras, yo os... Hombre, salvo que avise con tiempo Lo normal es de jueves a domingo, eh Jueves vienes a domingo, es lo normal Es lo normal Porque yo lunes y miércoles trabajo Y el martes pues lo aprovecho Para descansar a los niños y demás, ¿sabes? Lo normal es de jueves a domingo ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay veces Que si me toca trabajar el martes Y después los niños tienen un cumpleaños Pues hay veces que... Que me pongo a jugar Otro, tío ¿De dónde? Pues me acaba de freír Ese de arriba al medio Ah, ahí no es Medio de arriba, ¿no? Sí ¿De dónde? No, 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 no... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? He tirado uno aquí ¿Abajo? Sí, está al lado de aquí Bueno Qué asco de gente, tío Qué asco de gente Le ratatouille Picar Ah, progamer, progamer GG, ¿por qué más? GG GG Ah, en GG kannst du hier nach Dachau schieben, du Spast Polspargen Oh, bíblico Tschüss Ah, ma gente ¿Qué es? Tres, 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 mate Dachau will come Dachau will come Va, gobelin ¿Dónde, tío? Por la triple, seguramente No, por esta zona Deja de venir gente Aquí, tío ¿Has visto? Ah, sí, está ahí ¿Dónde? Está en la ventana de la marca rara Uy Separado, eh Podrán, capé Debo ir aquí, tío Junto A una mierda Están ahí los dos Están los dos, además Lool Me he tirado Me he llevado a otro lado que ha sido mejor No Tástico Pero ya están tirando cosas al humo No regues, eh Están aquí Seguro Hace lo que estás haciendo Uno aquí Va a subir Sí, sí Si quieres asoma O has ruido Has ruido Como que te cierra la puerta Y puse al de arriba Y lo mato También está la habitación de atrás Corriendo Le va a dar la info Y el de arriba lo mato Se está subiendo en algo ¿Puedes disparar al pasillo? Para Ahí, ahí, ahí Se ha subido, eh Subió aquí A la izquierda Chao, algo Por aquí Tira, Pepo, a la ventana Uh ¿Hola? ¿Estás tocado? ¿Estás tocado? ¿Abaja contigo? En este cuarto Vale, vale Déjala ahí Aguántala ahí Que no salga y ya está En tercera, eh Sin sacar la mira Se la aprieta sombra, tío ¿Mía? ¿Nos lo comemos, naranja? Vale, o sea Fue por fuera, creo ¿Dónde están? A lo de arriba, ¿no? No, al pasillo De la ventana Me puse a No, copeta, tío Madre mía, tío Me cago en la ¡Uf! ¡El hecho y quemamó, tío! ¡Uf! ¡Uf! Me he quedado sin balas Y sin kit, ¿qué iba? Pues yo me he quedado sin chaleco Va a tirar el arma Y me ha dado unas copetas, eh Si no, no tiene sentido No, ocho kit, eh Pues yo llevo cero Toma Ya tenéis cuatro Cinco o seis aquí Porque he tirado ahí ¡Quita! Los dos estaban por fuera Me la ha matado, hombre ¿Cómo no, tío? Y tu chaleco Aquí del dos ¿Juli? Eh, casi, casi 98% Eso, casi, coño Al otro lo tiré, eh Tienen que venir norte Tenemos que cerrar Aquí está Estoy cerrando, eh Sí Campo de arroz Campón Voy sin piña, lo malo Yo tengo dos La puesta y otra Parecía un tío Tiene un tío aquí Se movía muy raro No me extrañera que fuese un bot Eh, eso ya no es bot Por esta dirección He marcado por marcar No es ahí Bueno Oliver está migrando bastante en la info ¿Qué da? Increíble, eh Campón del medio Bueno, y da gracia que está lo de marcar Que si no Como al principio Ahí, en una caseta En un árbol Detrás de la movida ¡Jasús! En la movida Detrás de la movida En la movida Pues detrás Lo peor es que le entendía Sí, sí Uh, estamos dentro Claro Aquí tiene otro Ya, ya, pillé el de la entrada Yo llevo cinco P90 Esta dirección Y cerca, eh Sí Aquí hay una caja Que sea la que mataste tú antes Ese tío está disparando El de la P90 Me he cambiado de casa A la grande Uf, MK14 Madre mía P90, MK14 Esa parte Casi nada Calentito Esta casa es una mierda No se ve nada Sí Está mejor la de antes, ¿no? Sí Vete tú para la otra Una puerta cerrada Chungo, Kubata Proche Ahí se estampa Cuando se estampe, ¿eh? No dispara hasta que se estampe Déjalo, déjalo, déjalo Que se lo piense Y diga Sí, sí, voy a ir Todavía no, todavía no Todavía no Déjalo Estamperado Me he ido a la carretera Cruzando desde militar Es de... Buscan dos ¡Uh! Estoy bien, estoy bien, estoy bien Rápido, rápido, rápido Que es mi cuarta, quinta Por la ventana del tirón Por esa no Por esa no ¡Corre! ¡Corre! Madre mía Cómo te has columpiado, Oliver Estamos bien Eso sí, ¿verdad? Me voy a la habitación, ¿eh? Sí, sí No tengo casco Tengo casco ya Tú no se acerques a eso, ¿eh? Pues se acaba de parar No, no se para Ahora sí Ahora sí No veo a Rubén RTX La que me ha dado, ¿eh? ¿Qué soy de la Rubén? El RTX, sí Ahí está Paró por aquí Este tío, ¿no? ¿Lunes? ¿Está cerca? ¿En la otra casa? ¿En la otra casa? ¿Dónde veníamos nosotros? Sí Sí, sí El del coche Muerto Vale, vamos a ver Pero ten cuidado, no vaya Va Tiene que irtele Tiene que pillarlo, ¿no? ¿O pillárselo tú? Tiene que irtele Tiene que irtele No No, fuera Vuelvo a mi casita Es un poco más de info, ¿no? Vale, a ver En naranja estaba Uh, que estoy fuera Me ha noqueado otra vez Estoy bien Españoles, tío Va, mal los españoles, creo Tiene que entrar en la casa Déjame pasar ahora, ¿vale? Espérate, Dani Siempre cuando quedas con vida Espérate, Dani Espera Toma ¿Tiempo? 12 segundos Prepara el humo, eh, para salir Ve tirando ya Yo me iba a esta caseta, la verdad Vale, ya Tirado ese, Rubén Buf, menos mal Me pusean ¿Dónde? En la casa que estoy yo Ahora con el humo no veo Tirado Buenísima Falta la miedo de Rubén Me han tirado humo Me han tirado humo Para que te hagan mi casa ¡Conoval! ¡Conoval! Palabrita Rodea, rodea Pusea Con los pies aquí Muy buena, tío Me he distraído Porque me ha dado el kill Del Rubén de la derecha Y pensaba que la había matado ya Pero digo yo No, no, porque era pollo No, no, porque era pollo No, no, porque era pollo 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 No, porque era pollo